La Policía Nacional Civil ha reportado importantes capturas en contra de hombres precisamente señalados de haber atacado a guatemaltecos. En pantalla usted tiene estas imágenes impresionantes. La Policía Nacional Civil de la Comisaría 15 fue alertada sobre un ataque armado en la zona 5 de Villanueva, realizando un despliegue de unidades policiales para el rastreo de los presuntos responsables de derecho, lo cual dio como resultado positivo, tomando en cuenta que los capturaron, los detuvieron en la zona 1 del municipio en mención. Las personas detenidas fueron identificadas como José Carlos Puchil Sánchez, de 22 años, César Luis Macario Varillas, de 18 años, y Juan Antonio Chay, de la Cruz, de 19 años, presuntos integrantes de la Mara 18. Verifique usted estas personas, por cierto, bastante jóvenes, de 22, 18 y 19 años. Estas personas, presuntos pandilleros, se conducían a bordo de una motocicleta con placas M212 CZK, la cual fue incautada al momento de su detención. Además, estas personas portaban un arma de fuego con una tolva y siete municiones 9 milímetros. Un arma, precisamente con la que se presume, realizaron el ataque armado en contra de una mujer de 39 años, quien resultó gravemente herida. Ella recibió los impactos de bala en el abdomen. Por esta razón, fue trasladada a un centro asistencial, en donde actualmente se recupera. En pantalla, usted tiene las imágenes del momento exacto en que la unidad de Villanueva, precisamente los bomberos municipales, trasladan a esta mujer de 39 años, quien recibió tres impactos de bala en el abdomen mismos, que fueron provocados por tres hombres, quienes horas después fueron capturados. Podemos verificar, el ingreso de esta mujer fue en horas de la tarde, a plena luz del día, pero las capturas se efectuaron en horas de la noche. Luego de un despliegue policial de varios operativos en la zona 3 de Villanueva, logran copar a los tres presuntos sicarios. Le repito el nombre de estas personas. José Carlos Cuchiles Sánchez, de 22 años, César Luis Macario Varillas, de 18 años, y Juan Antonio Chay, de la Cruz, de 19 años, presuntos integrantes de La Mara 18. ¡Gracias por ver el video!